Hola, soy Antonio Sán, tres veces campeón de España de freestyle fútbol y bienvenidos al primer capítulo de Escuela de Freestyle. Os voy a explicar todo sobre el freestyle fútbol, sobre cómo empezar, tips, consejos, tutoriales de trucos, mis experiencias y cualquier duda que tengáis. Pero primero de todo vamos a intentar explicar lo que es el freestyle fútbol. Vale, ¿cómo lo definiría? Aparte de un deporte también lo considero un arte, una forma de expresarse. Y es que aunque haya nacido a través del fútbol, tiene muchísimas influencias de la danza, del bivoying, de la música. Así que aparte de ser un deporte, es una forma de expresión, es arte, es pasión, es música, es danza. Es usar tu cuerpo y tu mente para controlar un balón de fútbol, crear movimiento y crear arte a través de ello. Cualquier persona puede hacerlo, no hay barreras, no tiene color, no tiene sexo, cualquier persona con un balón de fútbol puede hacer freestyle. Así que en este deporte todo el mundo es bienvenido y lo resumiría con una palabra, libertad. Vale, ¿y qué se necesita para empezar en este deporte? Ok, muy fácil, all you need is a ball. Todo lo que necesitas es un balón. Este es un lema que se dice mucho en la cultura de freestyle, incluso hay marcas que tienen esto. Por ejemplo, where all you need is a ball. Todo lo que necesitas es un balón. Así que eso, realmente lo más importante que necesitas es un balón. Cualquier balón de fútbol vale, no hace falta que te compres el mejor. Por ejemplo, este de Gipsta que lo puedes encontrar en el de Caldón por 30 euros, te puede servir perfectamente para cuando estás empezando. No necesitas un balón oficial, un matchball, cuando empiezas realmente no vas a notar la diferencia. Solo te recomendaría que te compres un matchball cuando ya estás consiguiendo un nivel alto. En esos niveles ya sí que merece más la pena comprarse un balón de estos que aparte duran más, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro vídeo. O sea que mientras tengas una pelota que sea redonda y tenga un poco de aire, te vale, es más que suficiente. Y la vestimenta, la ropa que usamos, es básicamente con la ropa que te sientas cómodo. Muchos freestylers van con pantalones cortos. Otros freestylers eligen ir con ropa ancha, rollo hip hop como los B-Boys. Básicamente está en el gusto de cada uno y lo que le sea más cómodo. Pero para empezar te recomendaría ir con pantalones cortos. Si entras en la calle y hace frío, con un chándal ligero, fino, para que cuando empieces no te dificulte el movimiento de las piernas ni nada. Luego ya cuando vayas dominando algunos trucos y tal, si le quieres meter tu estilo con otra ropa, ya eso está en ti. Pero normalmente la mayoría suelen ir en pantalones cortos y otros freestylers que tienen un estilo más de enganchar el balón, más de baile y tal, pues suelen ir con ropa más ancha y pantalones largos. Pero de momento para empezar os recomiendo pantalones cortos, que es mucho más fácil al principio hacer trucos así. Vale, por otra parte las zapatillas también es importante. No os diría que es tan importante cuando estáis empezando porque con cualquier zapatilla de deporte os vale. Las típicas zapatillas de fútbol sala con la parte planita os vale. Mientras no entrenéis con unas botas que tengan la punta dura, cualquier zapatilla os suele valer. Incluso con unas vans, así unas zapatillas lisas os vale. Antes, hace años, he entrenado muchísimo con zapatillas de fútbol sala. De estas finitas, rollo como las elástico de Nike. Pero como hace 10 años se empezó a poner de moda unas zapatillas de la marca Puma. Se llamaban Puma Archibélite. No sé si tengo por aquí alguna. Espérate que creo que sí. Hostia chaval, esto es una reliquia, te lo juro. O sea, no me acordaba ni que las tenía. Creo que estas zapatillas las usé como en 2016 o 2017. Bueno, el caso que se empezó a poner de moda este tipo de zapatillas que son bastante ligeras. Rollo estilos como unas vans. Pero la suela es súper ligera. Es una suela ancha también para los trucos de stals de suelas. Pues venían muy bien, pero además es que son súper ligeras. El caso es que Puma dejó de fabricarlas. Entonces los freestyles tenían un problema. Que se solucionó bastante rápido porque surgieron marcas como Ford Freestyle, Foodwork y demás marcas que intentaron imitar este tipo de zapatillas. Dando como resultado, por ejemplo, estas zapatillas de Ford Freestyle que son similares a las Puma Archibélite de antes. La verdad, siempre suelo usar estas zapatillas. Pero ya os digo que cuando estáis empezando no os centréis mucho en el tipo de zapatillas. Si tenéis unas zapatillas de Fuguesala es más que suficiente. Incluso a mí me gusta a veces entrenar descalzo. Incluso descalzo podrías entrenar. Bueno, con cualquier zapatilla de Fuguesala es más que suficiente para comenzar. Bueno, y sabiendo ya esto, solo necesitas coger tu balón, irte a la calle y ponerte a practicar. Es importante que al comienzo no lo hagas en casa, ni alrededor de jarrones, ni cosas así que puedas romper porque tu madre te va a matar. Entonces, te recomiendo que salgas a la calle, no cuesta nada. Búscate un sitio que esté nivelado, que sea plano. Y ya está, incluso en arena o en césped también se puede entrenar. Y bueno, pues eso, ¿qué practicar en tus primeros entrenamientos? Sobre todo es fundamental que dominéis a la perfección el dar toques al balón con una pierna, con la otra, con ambas. Y también podéis cuando dominéis eso empezar a jugar a dar toques con los hombros, con la cabeza, con las rodillas y con los pies, con cualquier parte del cuerpo. Pero sobre todo primero dominar el balón. Porque es la base del freestyle. Tú todo el rato continuamente sueles estar dando toques. Es fundamental dominarlo. Pero en una semana o así que os pongáis, lo conseguiréis. Y hay muchísimos tutoriales en YouTube, tenéis incluso un tutorial mío en Search en el que explico cómo dar toques. Pero una vez ya dominéis el dar toques, vamos a pasar a los que considero yo los 5 trucos básicos del freestyle. Hay 3 que son de lower, es decir, de vueltas al mundo y eso de pie. El primero y más famoso es la vuelta al mundo. El segundo es el hop the world. Y el tercero es el crossover. Con estos 3 trucos básicos vas a poder crearte una base para el lower, que luego la iréis aumentando. Pero estos 3 trucos son los más básicos del lower. El cuarto truco es un truco de la cabeza, de upper, se llaman, es los trucos que se hacen con la cabeza. Y se llama el neck y consiste en dejar el valor en la nuca. Y el quinto y último truco, más que truco, es aprender a dar toques sentado. Porque esto te va a dar la base también para el tercer estilo, que son el sit down. Los toques sentados sí que lo puedes entrenar en casa o al lado de una pared para que si se te va la bola que te rebote. Y no estés tantas veces perdiendo el tiempo yendo a por el balón. Pero con esos 5 trucos es más que suficiente para ponerte a entrenar y dominarlos en tus primeros entrenamientos. También te recomiendo que cojas la bola y que inventes, que juegues. No hace falta que solo te cierres algunos movimientos en específicos como estos que te he dicho. Sino que también hagas lo que a ti te apetezca, lo que tú quieras. Esta es la gracia y esto es lo bonito del freestyle football, que puedes hacer cualquier cosa que se te venga a la cabeza. Así que no tengáis una mente cerrada, sino que estéis abiertos a cualquier posibilidad. Pero sí os digo que es muy importante dominar estos 5 trucos básicos y alguno más que os iré diciendo. Para que os vayáis creando una base y tengáis más vocabulario al hacer los trucos. ¿Qué es esto del vocabulario? Pues es básicamente todos los trucos que sabes hacer, todas las combinaciones. Es básicamente como el hablar, cuantos más tipos de palabras sepas decir, mejor te vas a poder expresar. Entonces, cuanta más base de trucos tengas, más vocabulario vas a tener y mejor te vas a poder expresar con el balón. Además que luego en el futuro te va a evitar que te estanques. También es muy importante que entrenéis con las dos piernas. Si aprendes un truco con la derecha, también te recomiendo que aunque estés empezando y te vaya a costar algo más, que lo entrenes con la izquierda, porque eso te va a hacer que mejores un montón luego en el futuro. Vas a conseguir aprender trucos que son relativamente complicados en menos tiempo que otras personas. ¿Por qué? Pues porque tienes más base, tienes más vocabulario y eso te va a hacer que subas mucho más rápido. Dicho esto, el freestyle football también es un deporte, así que te recomiendo que mejores también tus stats, tus estadísticas de tu cuerpo, básicamente tu físico, que lo entrenes, lo cuides, te alimentes bien, come bien, no comas cualquier porquería porque eso te va a afectar luego también los entrenamientos y cómo rinde tu cuerpo. Y básicamente que entrenes tu cuerpo, que mejores tu agilidad, mejores tu velocidad, tu fuerza y tu elasticidad. Porque si tu cuerpo está en forma, algunos trucos te van a ser muy, muy, pero que muy fáciles aprenderlos. Solo vas a tener que usar el tiempo para comprender el movimiento y la técnica, pero físicamente vas a ser capaz de hacerlos. Entonces os recomiendo para mejorar tu físico que aparte del freestyle también podéis saltar a la comba, salir a correr y hacer calistenia para mejorar vuestra fuerza corporal. Pero muy importante, no os olvidéis de estirar y no solo estirar cuando acabáis el entrenamiento, sino que también dediquéis algún día, dos o tres a la semana, una sesión específica para mejorar vuestra elasticidad. Porque eso os aseguro que va a ser un gran cambio para vosotros como deportistas. Os va a ayudar muchísimo en el freestyle, no solo a prevenir lesiones, sino también a tener muchísimo más rango de movimiento para trucos que en el futuro van a ser mucho más difíciles, que tendrás que subir la pierna súper alto y si no tienes elasticidad eso te va a ser imposible. Entonces trabajar la elasticidad también es muy importante. Y ya por último consejo, te recomiendo que disfrutes, que hagas lo que a ti te gusta. Si te gusta este truco lo hagas, no porque la gente haga tal cosa tienes que hacerla, sino simplemente haz lo que a ti te haga feliz. Y además no te rindas y no te frustres porque en este deporte al principio se puede fallar mucho, se te suele caer la bola muchas veces porque es normal, porque al principio no sabes cómo hacer los trucos y poco a poco vas a ir mejorándolos. Entonces este deporte te va a enseñar a que las cosas no salen a la primera, pero poniendo el trabajo duro, poco a poco cada vez te vas a ir haciendo mejor en esa cosa en la que pones tu trabajo. Y bueno, animo a todo el mundo a que se inicie, que lo pruebe, que seguro que le va a encantar y lo va a disfrutar muchísimo. Yo empecé con 13 años y me cambió la vida, ya llevo 10 años en esto. Y hace poco escuché una frase de una gran inspiración para mí, de Gracie, es el cantón de España de Pipoy. Y la frase dice, una vez que te pica la serpiente, ese veneno se queda para siempre. Así que todo el mundo está bienvenido en el freestyle. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo.